Tors, pero si obtengo una habitación oscura el video termina Bueno, ya, vamos a comenzar la nueva vez Es que me va a tocar una habitación oscura a la puerta 10 Literal, literal No sé por qué se me ocurren estos videos, no entiendo En fin No alcanzas para nada, genial Estoy pobre Uh, platita Bueno, cuando obtenga una habitación oscura Cuando obtenga una habitación oscura el video termina Así que... Vamos con todo tipo... Vamos con todo tipo por... ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Esto está muy vacío ¿Por qué esto está muy vacío? Uy Me asusté Continuamos Uh, dinero 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 Más dinero Uh Nice Uh, portita de dinero Money closet A ver A ver Uh ¿Qué está pasando? ¿No me está cargando bien el juego o qué? Ok, esto es muy raro Puerta 7 Vamos bien Creo Uh Una linterna y una pila Esto nunca me ha pasado nunca No, de seguro Abro esa puerta Y... Ok, nada Ok Otra pila ¿Qué portasamos? 9 ¿Puerta 9? Uh Tenemos Money closet Uh Dinero 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 Otra pastilla Otra Uh Nunca había conseguido objetos tan rápido Y más dinero Yay Pues O sea, vengo a aclarar Que Ay Bueno Vengo a aclarar que No vale Cuando Me toca rush y apaga todas las luces Eso sí no vale Tenía que tocarme Bueno, ahorita es una oscura Sí Como sí Así O sí No, mentira No, quiero que me toque O sí Para que sepan que No vale cuando viene rush Solo se me toca En una oscura Uy Me asusté por un segundo A ver ¿Qué tienen? Entonces Estos Ay Estos cajones para mí Este es para mí Lockpick Dame lockpick Gracias Ahí tenemos Y activar la palanca Ya tengo Dios mío Creo que no he llegado ni a la puerta 20 Y ya tengo para comprarme un crucifijo Si es que llego hasta allá Sin que me toque Habitaciones oscuras ¿Lo dudo? Sí Lo dudo mucho Pero bueno Continuemos No voy a durar mucho Para que sepan Puerta 13 Y toca un dub Wow Genial Ok Puerta 15 Ok Rush Vale Sigamos Como les dije No vale Cuando viene rush Solo si me toca En una habitación oscura Así de una Ustedes me entienden Ok Ya he hecho En una habitación oscura Como cinco veces Una habitación Para colocar los cuadros Que bien Sigamos Aquí Ay Por aquí Allá Eso Seve que no iba a llegar Muy bien Como sebuah ¡Gracias!